Estamos en la mañana de la vive de la 98.3, mañana especial, mañana del 9 de julio del 2020 y veíamos unas imágenes, por un lado hermosísimas y por otro lado que hablaban de mucha, mucha nieve en el sur del país, sobre todo yo veía imágenes de Bariloche y las publicaba una amiga, la señora Adela Martín, que la tengo en la línea telefónica. Adela, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Bien, Andrea. Acá estamos, nosotros en Las Varillas y vos en Bariloche. Exactamente, Las Varillas, el lugar que amo tanto. Claro, vos tu corazoncito también lo tenés acá, seguramente. Bueno, la imagen de tu mamá, la veis ahí, me estuve chusmeando un poco tu Facebook, tu mamá, tu papá y bueno, tenemos a Lucio que tiene mucho que ver también con la radio porque él nos arregla todos los cables aquí, a tu hijo. Y bueno, Adela, contá. Y una dieta. Sí. No puedo dejar de nombrar mis dos solcitos que tengo allá. Claro, sí, las vi el otro día, qué hermosas. Qué lindas. Eso hace que Las Varillas cada vez, digamos, esté más arraigada en mi corazón. Ah, mira. Sí, y estabas viniendo bastante seguido, lo que pasa, bueno, ahora no se puede. Bueno, la pandemia me paró. Ahora viste cómo está. Bueno, ya va a pasar. Ah, qué sé yo, viste, cuando pase todo esto y se pueda viajar, es el primer viaje que tengo pensado y ir para allá, viste, a vernos a todos. Claro, qué lindo, qué lindo. No sabemos. Dale. No, ya va a pasar, viste, como todo, ya va a pasar. Sí, sin ninguna duda, viste, ya va a pasar. Ya va a pasar. Igual que está elevada también va a pasar. Bueno, ahí estamos, vamos a ese tema, contame, Adela, qué nevada, qué pasó, a ver. Qué nevada. Sí. Mirá, parece que la naturaleza, viste, que nos viene a jugar un destino diferente en esta pandemia, porque realmente hay una cantidad de nieve impresionante, que ya esta es la segunda nevada grande, y no hay turismo. Sí, mucha nieve y poco turismo, claro. Sí, sí. Mirá. Sí, la semana pasada, no, la otra semana fue, ya ni me acuerdo, viste, porque para mí como todos los días, viste, ya. Son iguales. Son iguales, que nevó bastante, que fue lo que nosotros le llamamos la nevada del este. Es una nevada finita, que se acumula mucho, y ahora, digamos, esta vino del oeste. Ah. Y por lo general, las nevadas del oeste no son de acumularse tanto, pero cambió, yo acá en mi casa tengo más de 20 centímetros, más, más de 20 centímetros, centímetros seguro. De nieve, claro. Bueno. Pero, bueno, y dicen que va a seguir. Sí. Adela, contanos un poco, viste, que por acá ha nevado, pero muy pocas veces, nos acordamos creo que en el 2007 nevó acá. Claro, sí. Bueno. Y bueno. Sí, contanos, ¿a qué hora nieva? ¿Cómo es? ¿A qué hora nevó? ¿Cómo fue? Hace de ayer a la tarde que está nevando. Empezó a nevar, así poquito, copitos, copitos. Yo te explico. Sí, contanos, contanos. Mariloche, en el centro cívico tal vez esté nevando, viste, porque está nevando acá bastante. Yo donde vivo, del centro cívico, en altura debe haber 50 metros de diferencia, 50 a 60. Sí. ¿Vos vivís para más alto? Claro, más alto. Más en la montaña. Es una zona donde nieva mucho, donde estoy yo. Ah. Donde yo vivo en el mismo bariloche, 25 cuadras del centro cívico. Sí. Pero es una parte alta. Bien. ¿Vos vivís ahí? Sí, por el bariloche está en una montaña, digamos, viste, del lago, se desarrolla en la montaña. Claro. Esta nevada, en los kilómetros, como viene del oeste, seguro, toda la parte, como quien dice, para Yao Yao, está bastante nevado. ¿Sí? Sí. Porque ya te digo, incluso si queremos ir al Maitén, imposible. Ah, eso, claro. Mi prima me dijo que estaba todo, todo nevado también. Ah. Claro, porque justamente viene del oeste. ¿Viene de allá? La nevada. Ah. Sí. Mirá. Las nevadas, nosotros acá, por eso te digo, tenemos una nevada como esta que empezó a nevar. Ayer, a la tarde, empezó medio a nevizar, volaba, viste, iba, venía, después se blanqueó, después llovió un poco. Ay, escuchá, ahí cuando estás, sí que vos decís nevizar, así que decías, ¿ahí hace mucho frío o no? El frío, para que nieve, tiene que estar en una temperatura no muy baja, ¿sí? Para nevar tiene que ser apenas cero grado. Ah, bien. Porque ayer hizo tanto frío en las varillas. Sí. Y alguien me dijo que hizo más frío que acá. Pero ayer acá, a la mañana, había como seis o siete bajo cero de sensación térmica. Entonces ahí te llueve. Ah, como un agua nieve. Para que nieve, para que nieve se tienen que dar varias condiciones, entre ellas la temperatura y la presión. Ajá. Esto lo aprendí acá. Muy bien, profesora, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Mucho, ¿viste? Muy bien, muy bien. No sé. Estaba jubilada, pero viste que nunca se deja. Sí, sí. Bueno, sigamos. Y hay años que no hay nieve, viste, que hay años que viene el turismo y no hay nieve. Hay años que no hay nieve, totalmente, claro. Sí, sí, es verdad. Sí, ahora mucha, mucha nieve. Claro, o sea, varias condiciones. Sí. Varias condiciones. Y hay años que nievan más y hay años que nievan menos. Tal vez así, hablando, digamos, de lo que yo tengo allá en las varillas, ¿no es cierto? Que a mi hijo ha venido y no le ha nevado en el invierno. Ajá. Lo sabes, sí, sí. Claro. Pero bueno, vos venís a Bariloche y a lo mejor estás diez días en pleno invierno y no te nevó un día. Claro. Sí. Es algo, y lo que tiene de lindo la nieve, para mí, ¿no? Es, ¿cómo te podría decir? La paz que te da el silencio que te da. Por eso hay mucha gente que le gusta salir a caminar. Cuando está nevando. Cuando está nevando. Cuando está nevando es un silencio. Silencio cuando está nevando. Es un silencio raro, ¿viste? No sé si tendrá que ver con el tema de la nieve, ¿viste? Qué lindo, qué lindo también. No, muy lindo. Bueno, yo sé, porque me ha contado allá los familiares, el problema no es la nieve, el problema es después el hielo, ¿no? Cuando... Claro. Ese es el problema. Sí, eso ya es otro tema, ¿no? Porque ahora tenés toda nieve. Sí. Después hiela. El problema, o sea, de la nieve es el hielo que se genera justamente. Esta nevada puede que haga más, o sea, que, digamos, se haga agua más rápida, digamos, para andar. Ah, bien. Sí, sí. Pero ahora en este momento está, vos la aplastás y se hace hielo, entonces tenés que andar con cadena. Acá, donde yo vivo, en este momento tenés que andar con cadena. Eso en los autos le ponés en las gomas. Sí. Sí, sí. Sí. Yo no salgo, ¿viste? Yo lo hago muy simple, no salgo. Claro. Yo no salgo. Salía cuando tenía, viste, que ir a la escuela y haría clases. Sí, sí, sí. Ahí tenías que ir, Adela, claro. Bueno, pero escucha... Sí, pero ahora no. No salís. Ahora la disfruto de otra manera. Aparte está lo del coronavirus, que también está, viste, complicado en Bariloche. Sí, sí, sí. Bariloche, por más que no lo nombren, por más que hemos pasado a una fase de distanciamiento, y ayer había 22 casos activos, pero hace menos de 10 días teníamos 50 y pico. Sí, sí, sí. La provincia de Río Negro superó la barrera de los 1.000, y Bariloche superó la barrera de los 250 personas, está contagiada. Por suerte, muchas curadas, pero 10 fallecidos también. Mirá vos, sí, está complicado. Ahí está, hay que cuidarse, te tenés que cuidar en Bariloche, porque está ya circulando, y bueno, está muy bien. Bueno, entre la nieve y el coronavirus te quedás en tu casa. Hacés así. Porque, mirá, yo creo que la nieve viene también a favorecernos en este caso, porque la gente al andar menos... Ah, sí, es verdad, ayuda al aislamiento. Y circula menos el virus. Pero muy bien, claro, mirá, una ayuda que nos da la naturaleza. Adela, sí, veía ahí que me mandaste un videíto también. También tenés un gatito, tenés dos gatos. Una gata que me decía que se queda tranquila. La gata no, calentita, no se mueve. La gata tiene 14 años, se llama Felicita, viste, ya está, no le interesa la nieve. No, pero... En cambio, el gato de mi hija que saca, porque ella vive en un departamento, Oliver es un gato que le encanta. Y viste el videíto jugando la nieve. Sí, lo vi, lo vamos a publicar, si te parece. Ay, él le gusta jugar en la nieve, al gato. Sí, le gusta estar afuera. Ay, pobrecita, qué lindo. Sí, publicarlo, no hay problema. Oliver es el nombre de él. Oliver, ahí está. Ay, qué lindo que es, casi coloradito, sí. Sí, 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 lindo, viste. Él velo. Y me salgó un día porque tiene una operación porque se trae un alfiler. Uy, pobrecito, mirá. Sí, sí. Y teníamos otro, pero bueno, en el medio, Baco, que también de mi hija, y bueno, ese se enfermó y iba 10 años duró, pero... Ah, bien. Tengo gatos, viste, no tengo... Ah, está, viste, en la casa, pero bueno. Escuchá, Dela, qué bonito que es, claro. Y el gato, por ejemplo, me decís, él sale, juega y... Que no hay problema con la nieve. O sea, me decías que se desorienta cuando nieva, los gatos. Sí, sí. No hay que dejarlos salir porque se desorientan. Mirá. Sí, sí, se desorientan porque le cambia, yo creo, la visión. Y habría que ver, habría que preguntarle, tal vez hacer una investigación con los veterinarios, qué pasa con la vista, con el blanco. Eso podría ser también, claro. Algo le pasa. Algo le pasa porque sí se desorientan. O sea, no hay que dejarlos afuera, pero llamarlos, viste. Claro, no, no. Hay que estar cuidándolos. Mirá. Exactamente. Sí. Adela, ¿cuántos años hace que vivís en Bariloche? Un montón. Treinta y cinco. Treinta y cinco años que vivís en Bariloche. Sí, bueno, bueno, para que te presento, obviamente nosotros nos conocemos ahí del barrio, pero... Treinta y ocho que no, que me fui de la farina. Claro. Y la había treinta y dos. Una varillense, varillense que estudió en el Subiría. Subiría. Tu título es... Profesora en Ciencias Jurídicas y Contables. Bien. Título en mano, dice, bueno, me voy a buscar trabajo. ¿Tú conseguiste trabajo? Sí, 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 sí. ¿Conseguiste en el sur? En el sur, primero en Vierna. Sí. Sí. Y después ahí conocí el que fue mi marido y nos vinimos a Bariloche. Sí, diciembre del ochenta y cuatro. Ah, la muerte llevó a Bariloche. Bien. Y ahí me quedé acá, viste, no sé, algún día tengo las varillas también en mente, viste. No sé, ya veremos con los años. Ya veremos, un poco y un poco, viste cómo es. Sí. Sí. Mirá. Sí, ya veremos. Mientras fuera ir y venir. Sí. Aparte... Después veremos. Ahora ya, viste, es como más fácil, ya están los aviones, es como que me parece más cerca. Está todo más cerca ahora, viste. Sí, nada, el año pasado estuve un montón de meses en las varillas, internados, ¿no? Pero estuve cinco meses de los doce del año, así que no me puedo quejar. Ah, sí, muy bien, muy bien. Mirá, menos mal que viniste mucho el año pasado. Mirá, si lo dejabas para este año, te agarraba todo esto, te quedabas ahí con la gana. Bueno. Sí, sí, me viene el 6 de enero y acá estoy, viste. Y acá estás, sí. Y acá estás, sí, sí. Y acá estamos todos, viste, cómo es esto. Sí. Adela, bueno, docente, docente en... Ex-docente ya. Sí, no, bueno, pero después llegaste a ser directora, también a ser... Fuiste directora, ¿no?, de una escuela. Vice. Vice-directora de una escuela ahí de Bariloche. Y bueno, después la jubilación y ahora acá, ahí en... Sí. Disfrutando de la nieve. Ahora, acá ahora metida acá dentro de la nieve, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. No hay ninguna duda, hoy es un día para estar adentro. Para estar adentro. Pero qué hermoso que... Es que yo hago cosas, viste, que me entretengo acá en mi casa. Así es. Hago un motaiquismo, viste. Ah, sí, sí he visto algunas de tus producciones, muy bonitas. Qué lindo, qué lindo, viste. Y bueno, sí, hay que entretenerse. Y aparte es comunicada con toda la gente, porque viste que este tema de las redes te ayuda a estar comunicada, ya que tenés muchas amigas, amigos, así que qué lindo. Y allá también. Sí, sí, en ese sentido, sí. Qué bueno. Pero bueno, digamos, no me quejo, gracias a Dios, tengo amigas también, viste. No, no me puedo quejar, viste. La vida me ha dado muchas cosas. Viste, vos cuando hablaste, hablaste de mis papás, gracias a Dios los tuve un montón de tiempo, vos los conociste, a las personas que eran, y yo creo que eso también es un regalo de la vida. Y seguramente, sí, qué lindo, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Es como que... Es un regalo de la vida, porque... Qué legado. Como yo digo, dieron de todo a sus hijas, a la gente, en general, ¿no? Así que bueno, soy una agradecida, tengo dos hijos hermosos, por más que uno me esté escuchando seguramente, las cuales, gracias a Dios, me salieron buenas personas, que es lo que uno siempre quiere, ¿sí? Y ya te digo, la vida me regaló dos nietas. Mi hija acá está lenta en este día, viste. Contenta cuando te escuches. Pero bueno, ya veremos, viste. ¿Tu hija está esto? ¿Ella ya estudió? ¿Se recibió? ¿Dónde está trabajando? ¿Hay en Mariloche? No, todavía no se recibió. ¿Está estudiando ella? Está estudiando, digamos. Está haciendo ingeniería electrónica. Y ella trabaja en INVAC, la... En INVAC, sí, la de tecnología, claro, vio un chico de acá también que trabajaba ahí en INVAC. Claro, sí, sí. Viste que ahora van a alargar el satélite, el saucón. Sí, sí. Que había demorado. Sí. Bueno, que viajaron nuevamente, están allá la gente de acá. Que viajaron para lanzarlo al espacio. Sí. Y en un momento estuvo en esa parte también trabajando. Del proyecto del satélite. Ahora se llaman más de un año y medio, dos años que está en la parte nuclear. Oh, qué bárbaro. Mira, qué bueno. Sí, sí, sí. Qué lindo. Ahora trabajan desde la casa, por supuesto, viste. Ah, también se puede con esa tecnología. Mira vos, qué lindo. Sí, 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 sí. Che, qué bueno. Sí, qué bueno. Trabajan todos de... Hay muy poca gente que está haciendo por el tema, bueno, de la pandemia, ¿no? Sí. Hay que... Tenemos que esperar un poquitito más, claro. Mira vos. Sí. Che, Adela, qué lindo. Qué lindo escucharte. Y mira, me haces pensar, porque viste uno siempre... Lo que es la vida, ¿no? Porque vos ahí estábamos con los vecinos, con los amigos del barrio, en el Central Argentino, en el Mitre. Y habrás soñado alguna vez que ahora ha sido de tu vida, con tu papá, tu mamá, el negocio, ayudando, haciendo un poco renegar, también, bueno, como todos, ¿no es cierto? Como todos, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y mira cómo pudiste estudiar acá en Las Varillas, y de ahí se te abrió la posibilidad de ir a... en busca de tu carrera, ¿no? Sí, en ese momento no era fácil, porque vos acordate que en ese momento se habían ido el año anterior unas chicas al Chaco, ¿te acordás ahí a Ana María? Araya. Sí, Ana María, sí. Claro, que se habían ido al Chaco. Sí. Y después, al año siguiente, en el año 82, con Hortensia Verdoya y Hugo Sofietti que se volvió, que no se quedó, y yo, nos fuimos, o sea, fue como el principio. Vos te fuiste para Viedma, para allá. Sí, pero fue al principio. ¿Y quién te ayudó de acá? ¿Quién te... quién hacía los contactos, o no? No, los hicimos escribiendo, escribiendo por nosotros, viste, como vos decís, esas cosas que uno piensa, y cuando por ahí sos, o tenés una determinada edad, te parece que podés cambiar el mundo, y nosotros queríamos ir al sur, viste, a dar clases en el sur, algo tan lejano, ¿no?, para esa época. Era como otra, era, sí, realmente, no es como nada que ver como ahora. No había teléfono, nada. Pero el mundo no es como es ahora, los chicos uno les tiene que explicar eso, claro, no había teléfono, claro, sí, sí. No, 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 no. Mirá, yo, mi marido se fue a Argeria en el año 90, ¿sí?, porque él también trabajó en el año 90, ¿sí?, y fue a Argeria, y yo no tenía teléfono en mi casa. Íbamos con Lucio a la telefónica, era en ese momento, no sé, hasta en PEL, ¿sí?, a que él nos llamara a un teléfono fijo. Claro, sí, sí. Era como ir ahí donde estaba en PEL, en las varillas frente al policlínico, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Ahí, que trabajaban los SOSA, y era sacar los cositos que enchufaban y ponían, y a ver qué llamada llegaba. Sí, mirá cómo era la comunicación ahora, y muy bien, claro, o sea, ha cambiado mucho, por eso está más cerca el mundo en materia de comunicación. En todo. Sí, y así que, siguiendo un poco este objetivo y con mucha determinación, mirá vos, llegan a Viedma, te fuiste con gente de las varillas, bueno, Huguito Sofieti se vuelve, ustedes siguen, y bueno, y después se hace la vida, mirá, terminaste. Claro, sí, y ahí empezamos a trabajar y bueno, y a formarte, ¿viste? Yo tenía 22 años en ese momento. Viste, 22 años que para esa época eran pocos, pero bueno, y nunca me había ido de mi casa, porque bueno, lo más lejos que a lo mejor había ido era en una excursión a Córdoba, a, a qué sé yo, a Santa Fe, viste ir a los lugares cerca. Claro, sí, de pronto estabas allá, imagínate. ¿Y tu mamá y tu papá siempre te acompañaron o no querían? Nah, sí, mi papá, ¿te acordás que tenía un rastrocero? Sí, sí. Bueno, nos llevaba a Viedma, nos iba a buscar, y siempre, siempre estuvo, digamos, para mi papá y mi mamá era un, ellos los escuchabas a decir mis hijas, o mi hija que está en el sur, viste. Claro, sí, sí, es verdad. Era, yo creo, un orgullo para ellos, viste. Claro, y bueno, las habrás visto también, en este caso tuyo, te habrás visto feliz, que estabas haciendo tu vida, y bueno, que te va bien, y bueno, como todo, viste, que los padres también. Como todo, sí, 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 por eso, viste, que si bien este tema de la pandemia nos tiene, viste, separados, yo digo, yo crecí, digamos, con este tema de la distancia y de extrañar a las personas, ¿no? Es como que es una constante ya. Ya lo tengo incorporado. Claro, claro. Sí, 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 ya te tocó. Ya me tocó, viste, ya me tocó, entonces lo tengo incorporado. Viste, cuando decían el otro día, ay, con el coronavirus la gente no puede ver a sus nietos o lo que sea, yo me acuerdo cuando nació mi nieta, Malena, esperando que mi hijo me mandara la foto. Claro, mirá. Para conocerla. Sí, sí. Porque estaba acá, o sea, aquí. Sí, 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 vos estabas. Estas cosas siempre sucedieron. Bien, claro. No es lo más ahora en tiempo de pandemia que dicen, ni lo tienen que conocer a través de una foto, yo también la conocí a través de una foto. Ya, y mucha gente lo ha vivido, claro, siempre ha sido constante, gente que se va también a otros países, viste, a vivir, claro, mucha gente, claro, tenés razón. Hoy en día hay mucha gente a poder, muchos pibes que se van a estudiar, que hacen especialidades y se quedan. Y se quedan y hacen su vida y, bueno, es como su destino, como te pasó a vos, y el afecto familiar sigue estando igual y va creciendo, digamos, y se va compartiendo como se puede. La conociste por una foto, pero la conociste. Y después la familia viniste, le diste los besitos, los abracitos, como nos gusta a todos nosotros. No, digamos después. Pero bueno, están... Está muy bien lo que vos aclarás. Está bien lo que aclarás. Hay realidades distintas. No todo el mundo puede vivir a 10 minutos, digamos, como por ahí. Claro. Sí. Sí, sí. Está muy bien. Por eso te digo, la comunicación ahora, gracias a Dios, en dos segundos, viste, vos ves la cara de alguien, podés hablar, te sentís mucho más acompañada, porque es como, viste, que sabés el día a día. Claro. Sí, sí, sí. Imagínate. Antes no. Estamos hablando también hoy de cómo juega tu gato. Imagínate eso. Sí. Imposible. Es protagonista, Oliver. Es protagonista, Oliver. El gato de Adela Martín. Así es. Bueno, Adela, muchas gracias por estos minutos. Un saludo muy grande para vos. Y bueno, acá hay mucha gente que se va a poner re feliz de escucharte y bueno, que te estarán esperando, porque ustedes son de venir acá y se van así a las confiterías, a probar cosas ricas. Bueno, muchas gracias a vos, Andrea, que me diste la oportunidad en un día como hoy, digamos, blanco, tanto el celeste a nosotros acá, pero bueno, bien blanco, que me diste la oportunidad de hablar y bueno, más o menos es mi historia que más de uno ya la conoce. Sí, pero es una historia también tuya que es de tanta gente, porque hay mucha gente que se fue a su... Esperemos no haberlos aburrido. Ay, esperemos que no, no, creo que no. No, bueno, escuchá, y tengo un... Esperemos que no, bueno. No, Adela. ¿A quién quieres mandar? Para vos y para tu mamá y para... Ah, bueno, te voy a decir, está escuchando. Para tu familia, viste, que también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Adela, tengo una canción para regalarte. Ay, bueno, dale. Una canción de nosotros, que somos todos iguales, viste, porque somos vos, yo y todos los... Acá la gente de Las Varillas, somos todos cordobeses, viste. Sí. Para que se pongan celosos allá la gente, allá tuya de Río Negro. No, 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 no. No, 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 no.